...el acetato, que luego se convierte en citrato... ...y ese carbón se le da el acetato... ...ciclo de crepes... ...ra para la facultad... ...ra y medicina... ...y al hidratarse se forma el exocitrato... ...y una chica yo me tolva de otro sustitato... ...fuejo por el encima de la oxidación... ¡Uy! ...when he was a young warthog! ...'when I was a young warthog! Very nice! Thanks!